Siempre he dado en Cuernavaca, aquí también di talleres de poesía en el Palacio Minería, y en Cuernavaca, pues hasta los sucesos de la ciudad, todos mis hijos siempre estuve dando un taller de poesía con jóvenes, y yo quisiera volverlos a retomar pronto. ¿Ya quedamos? Sí. No hay pregunta. La semana pasada, leyendo acerca de la crónica, ¿sí se escucha? En la presentación de este mismo libro, aquí enfrente de la casa del poeta, aunque he seguido la lucha que también es de todos, que he encabezado, no sabía de la intención de callar el instrumento, de dejarlo guardado al poeta, porque, pues sí, vivimos no la razón de la sin razón, sino la sin razón de la sin razón. Es absurdo, el dolor, el dolor muerde mucho. Pero bueno, en este tipo de luchas, pues, todas las armas son importantes. Entonces, lo que yo quería era invitarle, con todo respeto, y una decisión que parece tomada, recordándole unas líneas de Gabriel Zelaya, que dice, cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita, más saca de la conciencia, piramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que aspiramos trece veces por minuto para ser y en tantos somos, dar un sí que glorifica, y que termina. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos, porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, y aquello lo llamó la poesía es un arma cargada de futuro. En los tiempos en que la dictadura franquista aplastaba a todos, donde las paredes se escuchaban y se desconfiaba de todo mundo. Entonces, creo que el poeta genuino, el poeta de adeveras, no el que colecciona becas del Fonca o que es prestidigitador de métricas y de metáforas muy lucidoras, pero insuizas. No, hablo del poeta verdadero, creo que el oficio del poeta pues sí tiene una responsabilidad, porque colinda con los linderos de lo sagrado, así al menos lo veo yo, ya que habló de Holderlin, pues Holderlin decía que la poesía era el instrumento con el que los antiguos se hablaban con los dioses. Entonces, yo lo invito a no dejar el instrumento y continuarlo no para adornar la lucha, sino para alimentarlo. Yo creo que cada poeta tiene sus maneras y sus vínculos con el misterio poético. En mi caso, pues siempre es una intuición oscura que se va convirtiendo en forma, en carne, en materia poética, legible. Y ahí está, yo creo que un poeta no es una profesión, no es un oficio, es una desgracia y a veces es una desgracia. Hay que preguntar a los profetas hebreos que la padecieron muy fuerte, no es como desgracia, pues. Yo a veces me leo en este libro en algunas cosas, en la novela que escribí, una desgracia, muchas cosas que he intuido. Y ahí está, uno mira, oye, siente como un poeta. Por eso a lo largo de la historia se le ha atribuido a las musas, a los daimon, a los duendes para usar la palabra del orca, a la intuición creadora para usar a Maritain que trata de darle una argumentación filosófica a la creación poética. Un misterio que está más allá, que está en la vida del alma. Y sale de alguna manera, ¿no? Es decir, yo renuncio al poema como un lenguaje más sagrado, el oficio humano, donde la poesía se hace más sagrada, ¿no? Por razones, creo que la lengua se degrada. Un poeta vive de la lengua de su época y esta, una lengua que produce asesinos, porque es la lengua, es la vida, es el sentido. El mundo de los hombres es un mundo de palabras. Cuando una lengua se degrada, los sentidos se corrompen y pueden producir monstruosidades como las que estamos viviendo y lenguajes vacíos como los que estamos viviendo entre los políticos en los medios de comunicación, pues a mí ya no me alcanza frente a lo que he vivido o he oído, pero brotará, brota, en símbolos, en actitudes, en otros lenguajes menos radicales que el del poema, ¿no? Ahí está, es una presencia de la que uno no puede deshacerse como se deshace de una ropa, ¿no? O de una profesión, es una mirada, es un sentido, y aparecerá, estará en otros lenguajes. Gracias. Yo creo que es un tema que había que hacer un seminario, ¿no? Poesía y silencio, ¿no? Un tema que he explorado mucho, hay un libro, un muy buen libro de ensayos, sobre todo la primera parte de George Steiner, que se llama Literatura y silencio, donde aborda la problemática con respecto a Hedgerly, pero sobre todo a Paul Celan o a los poetas que después de él, esa palabra es pésima, ¿no? Y holocausto, la shua es, es una palabra que no debe usarse, pues, ¿no? En ese sentido. Porque no, no es de ese orden lo que sucedió, ¿no? Y que tiene que ver con ese silencio, ¿no? Y yo siempre, siempre estuve muy abismado y muy intrigado por esa afirmación de Adorno, después de Auschwitz no se puede escribir poesía, lo dice de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que Auschwitz es eso, no es un, no solo la fabricación, ese es el símbolo, ¿no? De la industria de fabricación de cadáveres, este, pero donde se, el ser humano es humillado uno o dos a esos niveles como está sucediendo en este país, que es un rastro, a veces olvidamos que es un rastro. De Alemania nazi tenemos, yo sí, aún estaba ya, pero estaban sucediendo cosas terribles antes y como nosotros no estábamos atendiendo el horror, y esto es un rastro, cuando permitimos que que se aviente un ser humano como basura descuartizada en una calle, cuando permitimos que se lleven a 12 muchachos aquí y nadie hace nada ni sale a las calles, cuando permitimos que una mujer sea violada, violentada y después torturada y asesinada y tirada en un bote de basura y no hacemos nada, eso es Auschwitz, cuando a uno le han matado a un hijo de la forma en que a uno le han matado a un hijo, es Auschwitz, no es un asunto de cantidad, es un asunto de pérdida de significado de la dignidad humana y de los otros. Y entonces cuando uno vive esto, no solo lo que he vivido en propia vida, sino lo que he oído a lo largo de estos dos años de horror, uno y quien de adorno no dice si es cierto, no hay poesía que alcance y cuando alguien se atreve como Celan a hacerlo, la obra de Celan es no hay que imitarla, hay que contemplarla, yo creo que que mejor ha definido ese problema es es Levi, Primo Levi, hay un ensayo de Levi sobre sobre la oscuridad en la poesía y toca a Celan, a Paul Celan y dice Celan de alguna forma lo remite a otro, a un caso muy conmovedor, muy terrible en la trilogía de Auschwitz de Levi, creo que es el hombre que mejor ha testimoniado sobre ese horror y hay un personaje, un niñito de tres años, un niño que nació en Auschwitz que se llama Urbinec, no es un hombre, es porque ese niño tiene tres años y nomás hace onomatopeyas, nadie le enseñó a hablar y las mujeres y las mujeres que lo cuidan en Auschwitz pues entre las onomatopeyas o la glosolalia que usa encuentran el nombre Urbinec y se lo ponen y Levi al final cuando viene la liberación ese niño tiene tres años y ellos están ahí confinados esperando la llegada de los rusos que los van a sacar y Levi oye oye el balbuceo las palabras de Urbinec en la noche y las las apunta y dice es una variación como un mandala tiene muchas formas pero una sustancia y él con mucha paciencia trata de de extraer esa palabra la 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 pone hay una palabra que no tiene sentido en nuestra lengua y él dice si uno se remonta a no me acuerdo si a a una lengua a la lengua suava o no me acuerdo que lengua una lengua de esa zona pues podría decir hambre podría decir cosas muy muy fisiológicas que quedan muy presentes en Auschwitz y bueno Urbinec muere como murieron tantos el Levi es su gran testigo y lo dice al final el niño murió un poquito después de la liberación yo testimonio por ese muchacho yo yo soy testigo de ese de ese balbuceo este es Urbinec sin ese testigo que no es el lenguaje de la poesía es el lenguaje del testigo porque el lenguaje de la poesía de esos niveles es el de Urbinec o el de Celan vuelvo otra vez a Celan en ese ensayo dice Levi el lenguaje de Celan es un lenguaje cada vez más lleno de tiniebla como el de Urbinec porque el sentido quedó del otro lado el testigo como Levi que no usan la poesía tratan de aproximarse lo más posible la poesía yo creo que a esos niveles lo único que podría producir es a Celan a esos niveles cuando se quiere ir al último sentido o refundar los significados sagrados de la poesía pues es Celan y Celan es un grito es un estertor de muerte es un estertor un lenguaje como el de Urbinec dice seguramente ese lenguaje tiene significado las glosolarias significan pero ya no significan en el lenguaje de los hombres yo creo que la poesía llega ya de cifrar a Urbinec o de cifrar a Celan pues es un misterio inmenso yo sé que si escribo mi poesía se volvería tan oscura como eso y prefiero quedarme de este lado tratando de testimoniar de otra manera con otros lenguajes que se aproximan a ese lenguaje que ya no es decible pero que pueden rescatar todavía lo humano no sé si me explico es un tema yo por eso digo que es un tema que debería de hacer parte de un seminario sobre todo en un mundo donde ya no sabemos que es el silencio donde todos hablamos donde el silencio se ve como algo malo todos hablan nadie escucha todos hablamos nadie escuchamos brota de los teléfonos de los celulares de los facebook de los medios de comunicación de lenguaje vacío 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 y necesitamos el silencio la poesía necesita silencio y el sentido necesita silencio pero bueno es un tema es un tema de la poesía contemporánea es un tema de la lengua es un tema es un tema que nos corresponde a los hombres frente al vacío que estamos viviendo bueno antes que nada yo espero que los poetas sigan escribiendo excepto yo pero creo que la poesía y yo quisiera leerme siempre en los otros desde hoy en adelante si seguir escribiendo es mi oficio por eso decía otro tipo de lenguaje que no es el de la radicalidad sagrada de la poesía que ya no me alcanza y no quisiera llegar a esa oscuridad de Celan quizá siempre hay que entender que cuando uno dice para siempre es un tema moderno nadie puede controlar el futuro para siempre es hoy como lo dicen los alcohólicos hoy mañana quien sabe pues nadie controla el futuro los que creen que pueden controlar el futuro son los que venden seguros y el gobierno pero los poetas no y la gente la gente que no tiene pretensiones tampoco y sobre Cardenal yo amado al poeta Cardenal sobre todo el primer poeta el de los epigramas el de los poemas de amor pero el tipo me cae muy mal es un lo he tratado varias veces es un hombre de una inmensa vanidad juega al humilde y a veces creo que los poetas no hay que conocerlos son bastante desagradables son mejores sus obras y yo me quedo con con el cardenal que sigo leyendo y amando que que con hombre que además un poeta nunca debe de tener un puesto político el desastre de Nicaragua se debió a ellos no eran políticos eran poetas los poetas están para develar la vida y para fingar la vida cuando un poeta cae en las instituciones se mató como poeta o se suicidó como poeta y el cardenal cayó en esa tentación parte de su vanidad como muchos de ellos y el desastre de Nicaragua se responsabilidad de ellos eso había que discutirlo todavía mucho pero sigo amando admirando y leyendo con mucho fervor al poeta cardenal de Nicaragua de Nicaragua Gracias.